El tiempo se acaba para los contrincantes y los mejores han pasado la prueba. Es hora de enfrentarse para llegar hasta la final. Semifinal del desafío DJ de Voz TV, presentado por Tigo en todo lo que te mueve. Ese viernes 20 de noviembre, 3 de la tarde. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Disfrutad tus Megapacks con YouTube gratis 4G LTE desde 70 Córdobas. Actívalos en App Mitigo o en tu pulpería más cercana, siempre con las mejores promociones.